Ping Pong ¡Tiburón, tía, tuturú! ¡Tiburón, tía, tuturú! ¡Tiburones, primos, tuturú! Tiburones Primos Tiburones Primos ¡A cazar! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡Salvo sea! ¡Salvo sea! Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ¡Guau! Son los deditos Tiburón Tiburón Pepe ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Tiburón, bebé, tru-tru Tiburón, bebé, tru-tru Tiburón, bebé, tru-tru ¡Bebé! Tiburón, mamá ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Tiburón, mamá, tru-tru Tiburón, mamá, tru-tru Tiburón, mamá, tru-tru ¡Mamá! Tiburón, papá ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Tiburón, papá, tururú, tiburón, papá, tururú, tiburón, papá, tururú, tiburón, papá, tururú, papá Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuela, tururú, tiburón, abuela, tururú, tiburón, abuela, tururú, abuela Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo Nosotros somos los deditos tiburones, mueven, mueven los deditos tiburones ¡Sí! Tiburón abuelo, 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 Tiburón, papá, tu-tu-tu-ru Tiburón, papá, tu-tu-tu-ru Pa-pa Tiburón, abuela, tu-tu-ru Tiburón, abuelo, tu-tu-ru A cazar, tu-tu-ru-tu-ru ¡Acapar! 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 ¡SALVOCE YA! ¡SALVOCE YA! ¡SALVOCE YA! ¡SE ACABÓ! Tuturuduturu se acabó Tuturuduturu se acabó Tuturuduturu se acabó ¿Dónde está mi cola? Tú has visto mi colita Mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita Amaría el creciente cola De raya para picar Caballito de mar para agarrar Oh no, 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 no Esas no son Tú has visto mi colita Mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita Amaría el creciente cola De pez globo para el amor De dragón marino para incubar Oh no, 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 no Esas no son Está bien, voy a buscar mi cola Otra vez Chiririririru Chiriririru 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 Tú has visto mi colita Mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita Amaría el creciente cola De ballena para hacer olas De pez vela para ir veloz Oh no, 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 no Esas no son Oh no, 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 no Tiburón papa, tu-ru-tu-ru, tiburón papa, tu-ru-tu-ru, tiburón papa, tu-ru-tu-ru, papa Abuela, tu-ru-ru-tu-ru, abuela, tu-ru-ru-tu-ru, abuela, tu-ru-ru-tu-ru, abuela, tu-ru-ru-ru, abuelo Abuelo, 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 abuelo ¡A escapar, a cazar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! Salvo ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Daran, daran, daran Tiburón bebé Tiburón bebé bebé Tiburón mamá ¡Abuelo! 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 A cazar, a cazar, a cazar ¿Tiburones animales? No, no ¿Bailarines? Sí, sí ¿Miedosos? No, no, no ¿Disco tiburones? Esos somos A escapar, a escapar, a escapar, a escapar, a escapar, a escapar, a escapar ¡Sacabo se a tu turururu, salvo se a tu turururu, salvo se a tu turururu, salvo se a ¡Si acabo, tu tururu, otra vez! ¡Otra vez! ¡Si acabo, tu turururu, se a Se acabó, se acabó, se acabó Oh, sí! Tiburón, papá Tiburón, abuela Tiburón, abuela Ambuena A casa Ascapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Chacabot, chacabot, chacabot Chacabot, chacabot 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 Tenemos una situación Manos a la obra Chacabot 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 Abuelo, tu tu ru Robot transformador Abuelo Abuelo Activado Bebé, mamá, papá, abuela, abuelo Baila como un robot Baila como un robot Baila como un robot Baile robot Se acabó Se acabó Se acabó Re iniciar Se acabó Se acabó Se acabó Familia Tiburón Robot Familia Tiburón Robot Tiburón Bebé En la ciudad Todos a cantar Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Bebé Bebé Tiburón Mama Tiburón Mamá Tiburón Mamá Tiburón Mamá Mamá Tiburón Papá Tiburón Papá Tiburón Papá Tiburón Papá Tiburón Abuelo Tiburón Abuelo Tiburón Abuelo Tiburón Abuelo Tiburón Abuelo ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Familia Tiburón en la ciudad! ¡Qué alegría que estén acá! ¡Familia Tiburón nunca paramos! ¡Todos juntos vamos a disfrutar! ¿A ustedes sí que les gusta bailar? ¡A mí sí que me gusta bailar! ¿A ustedes les gusta mucho bailar? ¡Sí que nos gusta mucho bailar! ¡Que empiece el show ahora! ¡Bailen con los tiburones! ¡Tutururuturú! ¡Tutururuturú! ¡Que empiece el show ahora! ¡Bailen con los tiburones! ¡Tutururuturú! ¡Tutururuturú! ¡En la ciudad! ¡Tutururuturú! ¡En la ciudad! ¡Tutururuturú! ¡En la ciudad! ¡Tutururuturú! ¡En la ciudad! ¡Se acabó! ¡Tutururuturú! ¡Se acabó! ¡Tutururuturú! ¡Se acabó! ¡Tutururuturú! ¡Tiburón bebé en la ciudad! ¡Hey! ¡Yo me llamo Tiburón bebé! Estoy con mi familia ¡Bienvenidos al show! ¡Bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Familia Tiburón! ¡Bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Hey! ¡Bebé! ¡Mamá! ¡Tiburón mamá! ¡Hey! ¡Mamba! ¡Tiburón papá! ¡Turururururú! ¡Tururururú! ¡Tiburón papá! ¡Tururururú! ¡Hey! ¡Tiburón abuelo! ¡Tururururú! 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 ¡Turururú! ¡Turururú! ¡Hey! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Vamos tiburón bebé! ¡Vamos tiburón bebé! ¡Digan tiburón mamá! ¡Vamos tiburón mamá! ¡Vamos tiburón mamá! ¡Digan tiburón papá! ¡Vamos tiburón papá! ¡Abuela tiburón! ¡Abuela tiburón! ¡Abuelo tiburón! ¡Abuelo tiburón! ¡Abuelo tiburón! ¡Todos juntos! ¡Turururú tururú! ¡Todos juntos! ¡Turururú turú! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos a bailar! Durudú, las aletas bien alto Durudú, al cielo señalando Durudú, yo con esas aletas bien alto Durudú, con esas aletas bien alto Durudú, todos juntos a bailar Todos juntos a bailar Chocaletas Canta Du, Durudú Vamos, juntos cantaremos Durudú, toma el micrófono Durudú, un, dos, tres Durudú, baila al ritmo Durudú, sigue el ritmo Durudú, tiburón bebé Durudú, tiburón bebé Durudú, vamos Hola Doctor tiburón bebé, los peces están saltando en el alga No puede ser, no más peces saltando en el alga Cinco pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Cuatro pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Tres pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Doctor tiburón bebé, los peces están saltando en el alga Dos pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Un pececito saltando en el alga Se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga ¿Qué tal si bailamos entonces? ¡Está bien! ¡Bailemos! ¡Oh, sí! ¡Mamá! ¡Baila con nosotros! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué foto tan interesante! ¿Quiénes son ellos? Son músicos de jazz famosos. Cuando recuerdo aquellos días de jazz, siento que estoy soñando. ¡Hey, tiburón bebé! ¡Bienvenido, amigo! ¿Listo para sentir nuestro gran ritmo de jazz? ¡Por supuesto! ¡Es hora de bailar al ritmo de jazz con tiburón bebé! ¡Dame ritmo! ¡Aquí vamos! ¡inf Charmed! ¡Aquí vamos! ¡Muchas miradas! ¡Bienvenidas! ¡Tra banco de ye One! ¡Aquí vamos! ¡Bienvenidas! ¡Aquí vamos! ¡Bienvenidas! El ritmo en el alma Tiburones yace en el mar Yace en el mar con tiburón bebé Yace en el mar con tiburón bebé Siempre sienten así Para sentir bien Escuché esto Tiburones yace en el mar Sí Tiburones yace en el mar 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 ¡Papi, papi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo amaneciste? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Corran ya! ¡Corran ya! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo amaneciste? Muy bien, muchas gracias ¡Corran ya! ¡Corran ya! ¡Uf! ¡Estamos a salvo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡Baila con nosotros! ¡El océano es muy colorido! ¡Y lo odio! ¡Quiero ser el único colorido aquí! ¡Oh, no! ¡El Papa Rocha no ayuda a nuestros colores! ¡Oh, amarillo! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color amarillo? ¡Oh, rosa rosa! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color rosa rosa? ¡Azul, azul! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¡Oh, no! ¡Oh, naranja! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¡Oh, naranja! ¿Dónde está mi color nime? ¿Dónde está mi color naranja? ¡Oh, naranja! Oh, verde, verde, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay, yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón, turu turu ru Hay un pulpo muy gruñón, turu turu ru Hay un pulpo muy gruñón, turu turu ru Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo gruñón! ¡Regresan nuestros colores! ¡Oh, no! Recuperamos los colores Coloridos tiburones somos ¡Ya tenemos los colores! Tu, 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 tu Las ruedas del bus dan vueltas ¡Vueltas, vueltas! Las ruedas del bus dan vueltas por todo el mar Los cangrejos siempre pinchan, 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 pinchan Los cangrejos siempre pinchan, pinchan por todo el mar ¡Me dan mucho miedo! Las águilas siempre brillan, 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 brillan Las águilas siempre brillan, brillan por todo el mar La ballena siempre abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra La ballena siempre abre y cierra por todo el mar El tiburón siempre dice tu-ru-tu-tu, tu-ru-tu-tu, tu-ru-tu-tu El tiburón siempre dice tu-ru-tu-tu, por todo el mar ¡Oh, mi pobre nieto! ¡Ven aquí! ¡El mundo entero es un arcoiris! ¡Arcoiris! Rojo, naranja, amarillo Tu-tu-tu-tu-ru-tu Verde, azul, morado y rosa Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ¡Arcoiris! Rojo, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Corazones, tu-tu-tu-tu-tu-tu Y amor, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Te amo, tu-tu-tu-tu-tu Naranja Fogata Alumbra Calentito Amarillo Sol brillante Ilumina Radioso Mundo arcoiris Mundo arcoiris Nademos En el arcoiris Turururururum El césped Tururururum Las plantas Tururururum Pipas Tururururu Azor Tururururum En el mar Tururururum Profundo Tururururum Increíble Tururururum Morado Tururururum Mágico Tururururum Fantasía Tururururum Divertido Tururururum Rosa Tururururum Algodón Tururururum De azúcar Turururururum Dulce Turururururum Rojo Naranja Amarillo Tururururururum Tururururururum Verde, azul, morado y rosa Tururururururururum Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Su nombre es tiburón Había un tiburón y era amarillo T-I-B-U-R-O-N T-I-B-U-R-O-N Su nombre es tiburón Había un tiburón y era amarillo T-I-B-U-R-O-N Su nombre es tiburón Van a renovar sus fotos matrimoniales ¡Guau! ¡Increíble! Mi amada novia, novia tiburón Nos vamos a casar en un bello día Mi amada novia, novia tiburón Eres hermosa, mi novia tiburón Boda de abuelos en el mar ¡Te amo tanto! Boda de abuelos en el mar Mi amado novio, novio tiburón Nos vamos a casar en un bello día Mi amado novio, novio tiburón Eres maravilloso, mi novio tiburón Boda de abuelos en el mar ¡Te amo tanto! Boda de abuelos en el mar ¡Boda de abuelos en el mar! Bajo el mar, profundo mar, le das al tiburón, bebé sirena, ven conmigo, vengan conmigo, yo soy el tiburón, bebé sirena, ven conmigo, juguemos juntos. Amigos del océano, esta sirena, no puede esperar, para empezar una gran aventura, sobre el mar, sobre el mar, que hay afuera, sobre el inmenso mar, sobre el mar, sobre el mar. Puedo ver, estrellitas, turú, turú, ven conmigo, vengan conmigo, yo soy el tiburón, bebé sirena, ven conmigo, juguemos juntos. Amigos del océano, turú, turú, hasta pronto, estrellitas, turú, turú. Tiburón, bebé, turú, turú, tiburón, bebé, turú, turú, bebé. Tiburón, mamá, turú, turú, tiburón, mamá, turú, turú, tiburón, mamá, turú, turú, mamá. Tiburón, papá, turú, turú, tiburón, papá, turú, turú, tiburón, papá, turú, papá. Tiburón, abuela, tuturú Tiburón, abuelo, tuturú Abuelo A cazar A cazar A cazar A cazar Alcapar A escapar A escapar A escapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Tuturubuturú se acabó Tuturubuturú se acabó Tuturubuturú se acabó Me perdí Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Iba saltando migas y el pez se las comió Y el camino de regreso no encontró Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Iba soltando piedritas y el cangrejo las quitó ¡Ay no! Y el camino de regreso no encontró Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Qué es esto? Tiburón bebé se perdió en el bosque ¡Guau! ¡Mira! Una casa de galletas y mira lo que encontró ¿Eh? A sus amiguitos encontró Tiburón bebé se perdió en el bosque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!